Hoy los consumidores son bombardeados con millones de mensajes publicitarios todos los días. Los anuncios masivos como anuncios en periódicos y revistas, correo masivo y telemarketing simplemente ya no funcionan. La razón es sencillo. Ahora hay muchas formas de bloquearlos. La gente tiene mayor control sobre la información que recibe. La publicidad masiva del pasado ya no da los resultados esperados. Hoy, para atraer a clientes, tienes que ofrecerles algo interesante y que disfruten. Aquí es donde Bienhecho.mx entra. Creando videos publicitarios que tus clientes potenciales disfruten y sea de utilidad. Videos promocionales, explicativos, demostrativos y animados. Utilizamos redes sociales, herramientas de posicionamiento, ranking de video en YouTube y muchas otras estrategias comerciales. Haciendo que tu video sea breve, fácil de entender y le aparezca a personas que buscan productos y servicios relacionados al tuyo. Lo promovemos en redes sociales y optimizamos el video para Google. Además de motivarlos a tomar acción, como visitar tu sitio o seguirte en redes sociales. Esto se logra publicando el video en el lugar correcto, al momento correcto y con un contenido correcto. Así, tu video es relevante para tus futuros clientes. Analizamos el desempeño de tu campaña para determinar si la audiencia a la que está enfocada es ideal. El marketing enfocado es más efectivo y crea más clientes. Lo mejor es que inviertes hasta 60% menos que una publicidad masiva. La diferencia es que gastas menos, pero con mejores resultados. Si quieres hacer marketing enfocado, tenemos un equipo de expertos que te ayudarán a crear desde un video hasta una campaña publicitaria completa para ayudarte a incrementar prospectos, clientes e ingresos. No solo hacemos que tu sitio tenga más visitas, hacemos que las visitas sean de personas interesadas. Visita bienhecho.mx. No olvides darle like y compartir.